y llegamos aquí haciendo este blog miren a mí 4 miren las mujeres vamos a enfocarle miren la pinta el flow de cada mujer aquí vinieron una ciudad miren el flote supieran que yo no la conozco ella y tú grabando un blog con ella para subirle al canal de youtube te me da permiso solo que se llama mía 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 y usted me da permiso también que lo que tiene mi caso y no es solo te grabando y es bueno como que lo cuesta miren los pies y mira la youtube me está viendo con el género oliver nazario director de cora plata estamos sembrando algo en víspera de sexy jollywood bueno gente yo ando por el río como se llama este río aquí boca de río grande boca de río grande altamira estamos en el día mundial del agua haciendo una siembra decidí grabar un pequeño blog y miren cómo ella está tú vende cosas aquí verdad que si no importa que te graban desayuno comida la gente que viene aquí a echarse su chapuzón se llena esto de gente los domingos ok como tú te llamas santa iris santa iris vengan para cambiar el puesto de el puesto de ella aquí así que ya lo sabe vamos a seguir miren a burgos hay bien muy bonito muy bonito vengan para acá hubo un tortamundo burgos municipio de arcamira que verá la onda y perfecto una panorámica de río en breve mi amor muchas gracias la cosa y llegamos aquí haciendo este blog miren a mí 4 más miren las mujeres vamos a enfocarle miren la pinta el flow de cada mujer aquí vinieron una siempre y miren el flow se metían un colmado aquí y allí hay lo que usted usted no se peor que ya así que mira pero que ya así que ya tú sabes estoy haciendo bien que está un poco pesadita los clientes sí no si mira la cámara rev y yo vine al río a sembrar árboles con ellas era porque se jartan en colmado que fue lo que se comía bombón y jugo y ella que mira lo ahí sembrando esto supieran que yo no la conozco y tú grabando un blog con ella para subirle al canal de youtube te me da permiso ahora que sí solo que se llama mía 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 y usted me da permiso también ok ahora vamos a tomar la foto ahí está aquí cuando termina de tirar una foto parte bueno yo le dije a ustedes que estaba aquí en el río y me puse a grabar este blog ustedes están viendo el río boca río grande que se llama qué sé yo boca de río grande disculpen el vocabulario y que qué sé yo o sea esto es orgánico este blog que estamos grabando gracias a las chicas que estuvieron ahí dándome declaraciones en un grupete de gente mire que sí esto yo lo voy a subir al canal de youtube no importa que tengan la lo importante que vean que nosotros estamos contribuyendo con el medio ambiente porque este medio ambiente cada día está reclamando su derecho que lo que tiene mi caso me picó una vaina es que hay que tenerle miedo al sucio porque el fin y al cabo yo no voy a volver para la oficina como que hey no eso lo estoy grabando yo es bueno pues corta como que lo corten miren los pies yo también mira la rodilla como están yo no sé que lo que pasa que la mujer siempre tiene las rodillas peladas yo lo estoy grabando la rodilla a ti te gusta de río mira como tuve ese río ahí pero yo no traje bikini como fue yo no traje bikini pero para que para que para que para que para que hay bueno yo voy a hacer un contenido con ella como se ve ese río ahí está linda daba falta en los bikini entonces claro si tú tuvieras bikini que hiciera bañarme me hubiese bañado si tú tuvieras bikini que hace ya estuviera ahí adentro es verdad un chapuzón claro claro se ve chulo ese río señores miren sí esto en boca de río grande alta mira 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 el capitán RD cuidado y te metes para allá muchacha mira como están esas mujeres locas por esa agua mira ay por más eterno señores esa mujer es tan loca por meterse ahí en esa en ese río miren ahí está la la que dejó el bikini dice ella que yo tenía que traer un bikini de que yo tenía que traer bikini para acá no sabía que esta siembra iba a estar tan chula mira la otra ahí eh señores ya ustedes saben suscríbanse a darle me gusta comparte y ayúdanos a este coordinador escuchen eso escuchen eso uno 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 dos y tres ¡señando viva! ahora sí ahora sí porque ya está en calor porque ya está en calor y usted se trae una bikini que hicieron ¿eh? en el baño yo los trajo quítate la gorra 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 está bien si tú tuvieras el bikini que hiciera en el baño y tú también no mira al capitán respétenme ahí estamos en la siembra señores miren 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 está bonito ese río ¿verdad que sí? matters ya 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 y ya ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!